Tengo gallina frita, pastel mandio, caldo de pollo casero, marinera de carne de pollo, después variada, enrollado, chicharrón, chicharrón huitín. ¿Y para el almuerzo? El almuerzo, hoy voy a hacer tallarín de gallina casera, bolivoli de pollo casero, piso de chancho y frito de cerdo. ¿Cuántos precios están segurados? Y normal, 10.000, 5.000 están fritos de cerdo. Y la comida, 12.000, lo que es más caro. Ah, caras de primera. 12, último. Después 10.000 nomás, normal. ¿Cuántas verduras, nuestro precios, qué tenés? Verduras tengo ahora, cebollita verdeo, berenjena, está 5.000 el kilo, cebollita verdeo a 1.000. Limón está 2.000 guaranilas docenas, huevo está 12.000. Queso 23. Grasa de chancho tengo a 10.000 el litro. Eso es lo que tengo. Monrón. ¿Bananas? Bananas de oro, 5.000 la docena. Verduras y frutas. Verduras y frutas. Y todo así, lo que a veces traemos gallina casera también, pero vendemos todo ya. ¿Esa es batata? Este es batata. ¿Cuánto es el kilo? ¿Es a 4.000? ¿A 4.000 el kilo? Sí, porque casi la mandioca ahora muy a caso ya por la seca, se produce muy poco. Porque se quedó, mandio pues a juloita, pero medio y seco pal, entonces la seca, ¿cuál? ¿Allá? ¿Está ahí o en Inacuacana? Está ahí, en Inacuacana. ¿La naranja cuánto está? Naranja estamos dando a 8.000. ¿Ombligo? Y limos está a 2 docenas por 5.000 y el morrón está a 7.000. 7.000 el kilo. Sí. ¿Barato paite? Barato paite, no les vende, hay que dar todo precio así, tomate estoy dando a 7. Ahí está el tomate. Ahí está mi tomate. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos que luchar. ¿Cómo viene de lluvia? Ah, Puerto Sinidad. ¿Puerto Sinidad? Sí, Puerto Sinidad. Parte de Paso Gumbres, Paso Sinidad. ¿Vamburirina? Y de acá todos somos de Puerto Sinidad también. Este bloque completo, sí. ¿Vas a entre la hueroga? Y naranja, y limón, naranja ombrida, naranja común ya, y choclo, y mandioca, y por otro petugas, y ardilla. ¿Por otro petugas? Sí, y el kilo 7.000 y 10.000 así, el paquete de medio, ya pelado ya. ¿A mí la ventan ya? Sí, más o menos, más o menos ya, nosotros venimos ya del martes ya, y ahora ya jueves ya, así casi ya vendió todo ya. Sí. Y así nomás es, Teodora Brite. Teodora Brite. Sí. ¿Cuántos años era el cocinero? 70. ¿70? Sí. Ah, estamos luchando todavía. ¿Cómo adquirió la sobra? Y está de 18 y a 20, la costilla está de 20 y el resto está de 18.000. ¿Y de dónde está viniendo? De Yatutag. De Yatutag. Sí. ¿Y qué tal por ahí la venta? Y no hay tanto movimiento, estamos esperando a la gente. ¿Para hacer con la venta si no la preparó interés, mate? Eh, no hay interés ahí, normal ahora, ¿no? ¿Normal? Sí, desde que, cuando hay de la gente, la pandemia, diré. O sea, a mí, es que, gracias a Dios lo salvo para usted, cojana. O sea, a mí, es que, cuando hay de la venta, pues, y aparte, y oí la venta. Oí la cliente, pues, oí la mercadería, pero ya no, 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 ya no. Para hacer hoy. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh,іт. ¡Ah, sí, no hubieras ciaccioni! el famoso macho toro que a todos los hueles de la otra cosa a usted ante ahora el arroyo cuadrado porque el ginseng no me voy a ir pero para piñan de apne donde existen y después argentina auto no hay eso ya le quitas el medicamento